Hola, yo no sé, me sacaron, ya voy a entrar otra vez, lo siento que pasó ahora porque el de este cosas donde grabo me sacó, lo siento hermano por esto, entonces, ok, no pueden explicarme como que está al lado del cuarto, la madre si quiere saber que está diciendo el de este video, estoy diciendo 200, porque si salió cuando llegara a mi canal, la razón por que no era desgrabado es que no tenía ánimo de grabar, la unión no estaba grabando, y también escuela, igual le llaman a mi canal, ¡También el mío! ¡Sí! ¡Ay, ¿por qué matas? Y también, mira... ¡Ay! ¡Mira, escopeta! ¡Ay! ¡Mano, una! ¡Mano! ¿Cómo era un mano? ¿El qué? ¿Cómo se llamaba esta cosa? ¿El qué? ¿El Santa K? ¿El Santa K? ¿El Santa K? No recuerdo, pero... No recuerdo. Más ahorita lo vamos a recortar. ¿Habíamos jugado este juego para probarlo? No sé, pero acá apareció un baño. ¿Estábamos jugando ahí? Y este fue uno de los primeros juegos que jugamos. ¿Cuánto eran los pequeños? ¡Ay, me estás matando! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Tope, manco! ¡Manco! ¡Hermano! ¿Te acuerdas de ese chiste? ¿A cuál chiste? El de niño cadabela. ¡Oh, sí! En el toilet. Vamos a ir donde estaba. Una pregunta, ¿el toilet ya estaba? Sí. ¡Aquí está, aquí está! ¿Dónde, dónde? No te miro. Aquí. ¡Mano! Ok. Ahora vamos a subir este juego que es un montón. No vamos a jugar otro juego. Casi un montón. Yo no voy a prometer eso. Y los otros juegos creo que ya no lo estén. Y por mala suerte mi juego favorito, Prater, ya no lo estén. ¡Mano! 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 ¿Dónde está? Bueno, ¿te encuentras? Estoy llamando. ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Mano! 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 ¡Pérate! Está afuera del contexto, doctor. Yo no lo veía. Yo no lo veía. ¿Por qué se me estaba preguntando? ¿Dónde está abajo? ¡Mano! Ya, vamos a ver. ¿Cómo? A la siguiente, los otros vamos a estar grabando. Hace un choc que ya no hacemos un video juntos. ¡Ay! Y se me olvidó de explicar mi razón porque yo... ¿Ah? ¿Y se me olvidó? ¿Eh? ¿Sí? Nada, pero ¿te acuerdas? Yo tengo una razón por qué no he subido videos. Escuela. Te me olvidó. Y tengo hueva. ¿Esta? ¿En contexto? Sí. ¿En contexto? Mi hermano. ¿Tiene hueva? ¿Tiene escuela? ¿Cuál es el verano? Porque ya es verano. Las escuelas están... Mi hermano ya está a la escuela de verano. No. Antes fue a... A natación y huevos fue a Lego. Ah, pichote. Hoy. Esto es la TAM. ¿Sabías? Ah, sí. Ah, sí. Sí, eso es. Mi hermano lo dice. No manches. Ahí va a ser por la... Porque yo... Por un año. Ja, ja. Sí, yo... Sí, yo... Sí, yo fui el primero que creó su canal. Mi hermano fue el segundo. Pa' que la alamos. Pa' que la alamos. Él es más grande que yo. Ay, puto. ¿Qué es tu pie? Nunca viene volviendo a mi cara. Soy un manco. ¡Añito! ¿Qué pasó? Contexto, me estoy llamando. ¡Manu! Mejor vamos a decir cuando uno se va a... ¿Cuanto lo matan? Sí. Mejor vamos a decir que se mimeó. Como... ¡Pum! Mira, esto se mimeó. Esos dos se van a mimear. ¿Cómo se le está disparando? Yo no sé. A mí, tu pantalla es muy bien. ¿Guato? ¡Pum! 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 ¡Sí, mira! ¡Sí, de mí! ¡Por la großer! ¡Por la gran 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 barrio pero yo tengo manco lo que es el juego mejor vamos a jugar p o p manco manco te miro manco mando una punta para quitarle y qué pasa con el p o p sí como no tú vas a olvidar que tienes un canal y un hermano ya mejor ya me voy manco manco es un manco vamos a continuar el vídeo porque adiós 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 aquí está mi hermano y ya voy a terminar no sé comer ya voy a terminar adiós adiós